En este vídeo les vamos a compartir cómo estamos haciendo el trasplante de esta planta de limón. Ahora, hay que tener un dato en consideración. Aquí lo estamos haciendo ya entrando en luna menguando. Lo ideal es luna nueva, pero hay un periodo de transición ahí que podríamos obtener quizá alguna ventaja, no tanto como si fuese en luna nueva. Y aquí hicimos un hoyo y les vamos a comentar qué hay acá. Bueno, la idea de esto es que aquí está la planta, esta ya tiene como unos toaños así, entonces vamos a ver qué se podría hacer y la idea es que vaya acá y que sobre un pequeño espacio para que así las raíces se puedan abarcar todo este espacio, por eso que se hizo gran. Ahora lo que vamos a hacer es la preparación de un sustrato que va a ir aquí para aportar nutrientes, principalmente materia orgánica, para que la planta, por un lado, no se estrese tanto, tenga buena nutrición y crezca lo más normal posible. Bueno, aquí tenemos cuatro ingredientes. Uno que es la tierra, que la estamos, cuando estamos haciendo el hoyo, la estamos teniendo ahí. Aquí tenemos guano de pavo, estiércol y una mezcla de arcilla al 60% con carbonato de calcio al 40%. Aquí vamos a realizar una mezcla. ¿En qué consiste esa mezcla? Principalmente va a ser un 60% de tierra y el otro resto de estos materiales. Ahora, ¿de estos materiales en qué proporción se van a ocupar? El estiércol de vaca vamos a ocupar una mayor proporción porque ésta aporta menos sodio que éste. Estamos en un contexto de salinidad, de que el agua de riego tiene mucha sal. Por lo tanto, de ésto vamos a ocupar un poco. De ésta vamos a ocupar más, y de la arcilla con carbonato vamos a ocupar un poco también. Ahora, ¿qué vendría a ser un poco? Como tenemos que hacer dos de éstos, vamos a ocupar la mitad, la mitad de estiércol y de guano de pavo vamos a ocupar un 30% aproximadamente. Y el otro 20% que vendría a ser como acá, lo vamos a ocupar de, en este caso, de los minerales y el carbonato de calcio que tenemos aquí. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a tirar hacia un lado esto. Voy a colocar la mitad del estiércol aquí. Todavía me falta. Ya, ahí tenemos más o menos una mitad. Vamos a aplicar un poco de guano de pavo. Ese 30% todavía falta. Ahí. Ahí. Y como no tengo otro recipiente para colocar esto, los minerales los voy a tirar junto con el estiércol acá. El resto vendría a ser la tierra. Aunque yo creo que ya con esto que tenemos acá es suficiente. Es más que suficiente. Vamos a agregar la tierra. Ahora, algo que no mencioné. ¿Qué es lo que va a aportar el guano de pavo? Principalmente hay aporte de muchos minerales, materia orgánica, agregación para la planta, que eso va a ayudar a la estructura, que va a aportar esa mezcla blanca. El carbonato ayuda a la estructura, la arcilla aporta minerales, hace más disponibles los nutrientes a las plantas, retina humedad. Y bueno, el mismo carbonato también aporta nutrientes. El estiércol va a aportar, bueno, aparte de esto aporta microorganismos, el estiércol también aporta microorganismos, materia orgánica, agregación, minerales, muy poco. Muy poco así como la parte esta blanca. Y bueno, la tierra aporta de todo, de todo lo que mencionamos acá. Hay algo importante que iba a mencionar acá. Se ocupa un 60% de tierra porque la idea es que se crea un sustrato, pero este sustrato no tiene que ser tan diferente al de la tierra en la cual se va a colocar la planta, porque si no, la mayor concentración de raíces se va a dar ahí, muy posiblemente. Entonces, con un 60% nos aseguramos de que las características físicas no cambien tanto, aunque lo ideal sería un 70%. Pero con ese 60% estamos minimizando ese efecto que se podría dar. En primer lugar, las raíces buscan el agua. Posterior a eso, y como está más disponible el agua en la materia orgánica, se quedan ahí. Por eso es que ocurre eso. Ahora, lo otro es que, posterior a buscar el agua, también el tema de la compactación. Si está muy compactado el suelo, a los lados se va a concentrar donde hicimos el sustrato. Como ven, aquí vamos revolviendo todos estos materiales. El calcio, por ejemplo, ayuda a mantener la estructura, ya que compite con el sodio. El sodio es dispersante y el calcio es floculante. Que quiere decir que es dispersante, que dispersa los componentes del suelo. Y cuando uno hace un riego, aumenta esa la probabilidad de compactación. Y si hay compactación, lo que ocurre es que las raíces de las plantas no se oxigenan bien, no se alimentan bien, no entra agua adecuadamente. Y bueno, al no nutrirse bien la planta, ocurren todos los procesos de plagas, enfermedades, bajo crecimiento, entre otros. Bueno, una de las cosas que tenemos que hacer aquí es sacar todo esto que está acá. Ahora, hay que sumar algo importante. La condición de la planta no es tan buena. ¿Qué quiere simbolizar eso? Que por más nutrientes que nosotros apliquemos, la probabilidad de que genera alguna respuesta es baja. Pero, está la posibilidad. Vamos a empezar a aplicar esta mezcla. Bueno, ¿qué es lo que vemos acá? Poca raíces blancas. Eso no es tan bueno. Enrollamiento de las raíces. Eso tampoco es bueno. Tanto aquí se ve enrollado. Y acá abajo también. Por eso que digo, normalmente, por ejemplo, los viveros venden este tipo de plantas así, baratas. Entonces, uno las coloca y a veces después no crece. Y es por esta razón. Ahora, con el sustrato esperemos de que se desarrollen más las raíces. Y yo lo que quiero hacer aquí, como esto está como compactado. Vamos a hacer una suerte como de poda de raíces. Que esto se realiza en los viñedos. Para reactivar las plantas. Con esto mejoramos la ideación. Aquí estamos soltando esto. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué estoy haciendo esto en particular? Si se fija en la parte aérea. Hay poco desarrollo de la parte aérea. Poca hoja. Si hubiese tentado la hoja bonita y todo eso. No hubiese tenido la necesidad de hacer esto. Así que, ojo, si hay un problema en la parte de arriba. Que es como se ve ahí. Posiblemente, obviamente, es muy probable que en la parte de abajo. Hay una altísima probabilidad que también haya problemas. Y a veces es por estas cosas. Está muy compactado. La raíces muy vieja. Y con esto lo activamos un poquito. Mejoramos la aireación. Aunque le generamos un daño. Pero, bueno. Ahí quedó. Quedó mucho más suelto. Mucho más suelto. Esto habría que colocarlo acá. Ya, la última. Esa ya. Aquí tenemos nuestra mezcla de sustrato. Ahí le vamos aplicando aquí. Aquí vamos a ir aplastando un poco. Para quitar los bolsones de aire. Y poder dejar esta taza. Que es importante porque así nos facilita mucho el riego. Posteriormente, con el agua que nosotros le apliquemos acá. Todo este sustrato tiende a aplastarse solo. Un 10 a 20% por ese efecto de compactación. Por eso que es importante el calcio. La materia orgánica. Y otras cosas que vamos a agregar aquí. Para evitar esto. Ahora vamos a usar un truco. Por decir así. Esto consiste en colocar un mulch. Cuando la materia orgánica se coloca arriba nomás. Actúa más como mulch que como nutriente. Entonces, esto nosotros lo aplicamos acá. Entonces, esto va a retener la humedad. Y vamos a evitar la necesidad de estar regando tanto. Y por otro lado. Bueno, algunas raíces se van a desarrollar acá arriba también. Y van a extraer los nutrientes de esto. Entonces, nosotros vamos a regar. Y gran parte de esto se va. Se va a acumular el agua acá. Y se va a evitar que se evapore. Si no saben de esto. Traten el vermicompuesto. El mal llamado humus de lombriz. Que esté húmedo. Coloquen un suelo seco. Y el humus de lombriz. Y quien se seca primero. Obviamente se va a secar el suelo. Yo eso ya lo probé. Ahora vamos a proceder a regar acá. Y se fijan. Esto que entre el agua. Al tiro. Y que no se quede en la superficie. Eso significa que hay muy buena estructura. Aquí le vamos a aplicar microorganismos. ¿Cuántos de microorganismos? Al 10%. Si nosotros aplicamos dos de estas. Más o menos el 10% vendría a ser como hasta aquí. Por ejemplo. Entonces eso es lo que le vamos a agregar. Perdón. Los microorganismos. Antes que se usen. Se revuelven. Porque hay algunos que se desarrollan acá. Y otros acá. A nosotros nos interesa que estén todos mezclados. Entonces. Vía foliar. A aplicar microorganismos. No es tan recomendado. Porque hay poca hoja. No se va a absorber mucho. Entonces. Lo que hacemos. Es seguir regando acá. Y en el último tercio del riego. Aplicamos los microorganismos. Este vendría a ser el último tercio. Y aquí. Colocamos. Los microorganismos. Esperamos a que se infiltre un poco. La ventaja por ejemplo. Este suelo es franco arenoso. Por lo tanto. Es muy bueno este suelo. Y ahí tenemos. Y ahí ya estaría listo. Lo otro que vendría a ser. Es esperar a ver. Cuál sería la respuesta de la planta. Bajo este contexto en particular. Y ver si. Ocurre alguna mejora. Y como pueden ver aquí. Este es el mejor resultado que obtuvimos. Esto es con respecto al segundo árbol que colocamos. Y si se fijan. Todas estas son hojas nuevas que han salido. Ahora con respecto al otro árbol. Anda. No en muy buenas condiciones. Pero igual. Le están saliendo hojas. Por ejemplo ahí. Ahí se ve que le están saliendo hojas. Allá también. Pero va a un ritmo mucho menor que el otro. Para finalizar con este video. Quiero puntualizar que la descripción del video. Ustedes podrán encontrar las redes sociales de Planeta Agronómico. Y también van a encontrar el link de nuestra página web. Donde ahí va a estar la tienda. De la tienda ustedes podrán encontrar. Todos aquellos productos y servicios que ustedes necesiten. Para hacer de esta agricultura más sustentable.